Pénganle una timbradita a su familia, si está aquí, todavía no ha venido, llámela por teléfono, invítela. Esto es un sano espectáculo. ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Mire ese público! ¡Mire esa belleza! ¡Esmeraldes! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Brincando, brincando, brincando, brincando! ¡Que viva nuestra raza, señores! ¡Eso es! ¡Mire esa belleza, compadre! ¡Mire esa belleza! ¿Cómo pensar que todavía estoy contigo, si me hace falta tú? ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Policía! ¡Policía! ¡Oy! ¡Tanto amor! ¡Yo nací para ti! ¡Gran aquí, con las pezas aquí! ¡Mire ese público esmeraldeño espectacular! ¡Los amo, carachos! ¡Los amo! ¡Levanta la mano! ¡La amiga puede ser! ¡La amiga puede ser! ¡Ponte traviesa! 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 ¡Al piso! ¡Número uno! ¡Número dos! ¿Quieren que divida la plata? Y ahora, ¿quién le creo que es más honrado y no va a correr con la plata? Ya, divídanse ustedes dos y le damos 15 y 15. ¿Está bien? ¡Dale un aplauso a los dos! ¡Muy bien! ¡Va a ser pareja por culpa mía! ¡De este lado, de este lado! ¡Muchas gracias! ¡Dale un aplauso a los dos, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso!